Este es el análisis del LG Optimus L7X, conozcámoslo. Diseñado a imagen y semejanza de sus hermanos, el L3X y el L5X, este smartphone también está fabricado en su totalidad en plástico, y aunque a primera vista luce bien, en realidad su calidad de fabricación dista mucho de lo que hemos visto por ejemplo en el Optimus G, equipo que representa la gama alta de LG en México y en buena parte de Latinoamérica. Con una pantalla IPS LCD de 4.3 pulgadas y una densidad de pixeles de 217 ppi, el Optimus L7X nos muestra una muy buena calidad y saturación de colores, aunque se nos antoja una pantalla con mayor resolución, pues sus 800 x 480 pixeles se quedan algo cortos. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo Cortex A5 a 1 GHz, y cuenta con una GPU Adreno 203. Cuenta con 768 MB de memoria RAM y 4 GB en almacenamiento interno, con poco más de 3 GB disponibles para el usuario. Tiene radio FM, a GPS y slot para microSD de hasta 32 GB y función de WiFi Hotspot. Su batería es de 2460 mAh y otorga una excelente autonomía que nos brindará más de un día de duración. Su cámara es de 8 megapíxeles y sorprendentemente no graba video HD a 720p, quedándose en la resolución de 720 x 480 píxeles como máxima resolución. Aunque como pueden ver en nuestro otro video publicado, en la prueba de grabación, los videos lucen bastante bien y el autoenfoque es muy bueno. En los menús de la cámara encontramos opciones para zoom, control de brillo, variación del tamaño de imagen, así como los clásicos controles de ISO, balance de blancos, efectos de color y modos de captura, entre los que encontramos retrato, paisaje, deportes, puesta de sol y modo nocturno, siendo el aspecto más interesante el control de la cámara mediante la voz, función que podemos activar o desactivar rápidamente desde la misma interfaz. Las fotografías que obtiene lucen francamente bien, aunque no son las mejores, con una cierta falta de detalle al ampliarlas a tamaño completo. Si bien, el balance de blancos y los colores que muestra son muy buenos, siempre que haya buena iluminación, ya que en ausencia de luz, el sensor del Optimus L7X deja mucho que desear. En cuanto a calidad de video, aunque este smartphone no puede grabar video ni siquiera en formato HD simple a 720 x 1280 píxeles, la calidad obtenida es muy buena y los invito a revisar nuestro canal para ver la prueba de grabación de video con el Optimus L7X. Con un diseño más bien compacto, manipular este equipo es muy sencillo con una sola mano y he de confesarles que si bien mis dos smartphones de cabecera tienen pantallas más grandes, considero que 4.3 pulgadas es quizás el tamaño más perfecto que jamás ha existido. Pasando al software, el Optimus L7X cuenta con el sistema operativo Android 4.1.2 Jellybean y aunque en su mayor parte funciona de manera fluida, la carencia de memoria RAM hace verdaderos estragos en la experiencia general del usuario. Una vez que comenzamos a probar a profundidad el equipo, mediante la instalación de nuestra paquetería de software básica, tanto de redes sociales como de utilerías y herramientas de comunicación, situación en la que el L7X mostró severos problemas para mantener el funcionamiento fluido de todas estas aplicaciones, desde su descarga e instalación hasta el uso regular con notificaciones de correo, Facebook, Whatsapp, entre otras varias que definitivamente le hicieron sacar el jugo al procesador y a la poca disponibilidad de memoria RAM. Con algunas aplicaciones preinstaladas algo peculiares, el L7X tiene Safety Care, SmartShare y Quick Translator, aunque la app más notable es Quick Memo, que nos permite escribir notas o dibujos rápidos, tan solo con apretar su botón físico en la parte superior izquierda, aplicación que puede funcionar encima de cualquier otra, de manera que nos evita el tiempo de tener que salir de alguna app y luego abrir las notas, en cambio con Quick Memo anotar cualquier cosa en la pantalla es mucho más fácil y ágil. Otra curiosidad es la posibilidad de cambiar el aspecto de todos los íconos y accesos directos, función que incluso nos deja personalizar los íconos con nuestras propias imágenes y así poder darle un toque especial adicional al Optimus L7X. Por último, en este smartphone encontré algo nuevo y molesto, la presencia de una pantalla de inicio adicional que sirve como acceso directo a la mayoría de servicios de Telcel, pero que ni siquiera funciona del todo bien y que en mi opinión, además de ser intrusiva, representa una pérdida de performance en general para el funcionamiento del equipo. Considero que el procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo, incluido en el L7X, trabaja infinitamente mejor que el procesador Mediatek presente en el Optimus L5X, aunque desconozco el motivo por el que LG haya optado por incluir apenas 768 MB en memoria RAM, cuando existen equipos de gama media de anteriores generaciones que ya incluyen 1 GB en RAM, y siento que esta cuestión en particular es lo que detiene en gran medida al Optimus L7X de convertirse en una excelente opción de gama media. Particularmente tenía grandes expectativas con este smartphone, y después de haber probado el Optimus G, el L7X se queda exageradamente por detrás en la experiencia de usuario. Para mi, el hermano menor, el L3X, es una de las mejores opciones disponibles de gama baja.